Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Python y estamos viendo lo que es el tema de la base de datos En este tema vamos a ver cómo ingresar y leer datos pero para ello, lo primero que tenemos que hacer es definir la estructura de los datos A esto se le llama tabla y para poder crearla utilizamos el comando nsql create table ¿De acuerdo? Vamos a empezar como lo hicimos en el video anterior Vamos a poner sqlite3 Vamos al enter para que nos agregue otro renglón y ejecute el proceso y después vamos a poner nuestra variable para conectarnos a la base de datos conecta es igual a sqlite3 punto y el método conecta aquí está y dentro de donde vamos a conectar vamos a crear la base de datos la base de datos se va a llamar colaboradores.db ¿de acuerdo? después vamos a crear el objeto de tipo cursor llamando al método cursor de nuestra variable conecta vamos a poner cursor es igual a conecta conecta punto cursor ya con esto llamamos al método ahora vamos a crear la tabla y recuerden que para crearla es con el comando create table de sql por lo que vamos a utilizar nuestro cursor y vamos a ejecutarlo create table luego vamos a poner colaborador colaborador ahí está y vamos a poner cómo se va a componer esta base de datos vamos a poner primero correo y este campo se va a componer va a ser bar char que es una variable de carácter y vamos a ponerle que acepte 100 posiciones porque puede que tenga un correo muy largo después vamos a poner departamento departamento igual de 100 posiciones después vamos a poner nombre perdón aquí me faltó poner que es bar char si no no va a tener característica s y aquí va a ser bar char también bar char entre paréntesis las posiciones que es de 100 por último vamos a poner la edad y esta no la vamos a poner como variable de carácter sino la vamos a poner como entero y en inglés vamos a poner integer que es entero ¿de acuerdo? por lo que aquí ya cerramos el paréntesis y vamos a cerrar la conexión con nuestra variable conecta y close ¿de acuerdo? y aquí antes de ejecutarlo me faltó colocar los paréntesis para que pueda realizar la ejecución de esto aquí le voy a cambiar el nombre a esta tabla que le estamos creando vamos a ponerle para que no se confunda que este es el nombre de la tabla y este es el nombre de la base de datos ¿de acuerdo? para que no haya una confusión vamos a ejecutarla con add enter ahí está ya me la ejecutó y me creó un nuevo renglón ahora vamos a abrir nuestro DB Browser for SQLite y vamos a buscar aquí en open database en la cosa que ustedes utilicen el mismo nombre que vimos o que crearon en el video anterior pueden seguir utilizando yo como creo otra base de datos lo voy a hacer nuevamente vamos a darle open database y aquí en la carpeta donde tengo la base de datos aquí voy a buscar la que acabo de generar que es esta de colaboradores vamos a darle abrir y aquí ya vemos en la creación de la tabla me dice que ya creamos esta tabla que se llama empleados ¿de acuerdo? y aquí me dice las características o el esquema que nosotros definimos en Anaconda con Python ¿de acuerdo? y si me voy aquí a browse data aquí me aparece lo que los campos que definimos que es correo que es departamento que es nombre y que es edad ¿de acuerdo? vamos a regresar aquí a Python y vamos ahora a ver como ingresar datos a esta base de datos para ello vamos a crear nuevamente la conexión es más no lo voy a no lo voy a capturar nuevamente lo voy a copiar esto mismo para que hagamos la conexión y nos podamos desplazar con el método cursor ahora lo que vamos a hacer es igual con cursor .execute para poder ejecutar y dentro vamos a utilizar así como utilizamos este comando de SQL create table ahora vamos a crear o vamos a capturar insert into que significa insertar dentro o insertar dentro de ¿insertar dentro de de dónde? bueno va a ser dentro de la tabla de empleados y que vamos a insertar vamos a insertar valores values y que valores vamos a insertar ok pues voy a poner el correo que vamos a poner julián julián punto gallegos arroba bdc punto com después vamos a poner dijimos que primero el correo luego el departamento vamos a poner que él trabaja en finanzas finanzas después sigue que vamos a poner el nombre y el nombre ¿cuál es? pues se llama julián gallegos después sigue la edad de julián gallegos ¿qué edad tiene? vamos a poner que tiene 35 años perdón esto no lleva comas porque es entero ese pasa así tal cual después para que esto lo confirmemos o para que se guarde dentro de la base de datos tenemos que utilizar nuestra variable conecta punto commit para que esto se confirme como decía se guarde ¿de acuerdo? cerramos el método commit y luego nuevamente conecta punto close para que cierre el proceso que estamos haciendo a ver vamos a ver si no me faltó ninguna comilla no si está completo vamos a ejecutarlo ok vemos que me marca error lo que pasa es que puse dos comillas y es una comilla una comilla sencilla por eso es que me marca este error ahí está vamos a ejecutarlo nuevamente vamos a darle control al enter listo ya lo creo ese era el error porque puse comillas dobles y aquí son comillas simples o sencillas vamos a abrir nuestro db browser y aquí vemos que no nos aparece nada ¿por qué? porque no hemos actualizado para actualizarlo vamos a darle aquí un clic en refrescar y vemos que aquí nos aparece el correo nos aparece el departamento que es finanzas el nombre y la edad ¿de acuerdo? vamos a minimizar y ahora vamos a continuar para para poder leer el contenido de una tabla para ello vamos a copiar nuevamente esto para que se conecte y utilizamos el cursor aquí me comí esta letra y después vamos a poner nuevamente cursor execute para poder ejecutar el comando y ahora el comando SQL va a ser select asterisco para que seleccione todos y donde va a seleccionar todos from que significa desde y nuestra tabla se llama empleados entonces vamos a poner empleados ¿de acuerdo? ahora vamos a poner una variable que se llame empleados es igual a cursor punto fetch one que esto significa agarre el primero o toma el primero para no oírle como es solamente uno voy a ponerlo de esta manera ¿de acuerdo? ya cuando son muchos bueno aquí si en automático me seleccionaría el primero pero ahorita como nada más tengo uno invariablemente si pongo esto o no me lo imprimiría vamos a poner print ¿y qué vamos a imprimir? vamos a imprimir empleados ¿de acuerdo? de nuestra base de datos vamos a darle al enter y aquí vemos que nos lo puso en una tupla y en la tupla me pone el correo el departamento o el área no me acuerdo como le puse si departamento el nombre y la edad que es de 35 años ¿de acuerdo? y ahora ¿cómo podríamos si así lo desearan? pues no está agregando de uno en uno sino agregar pues en un en un buen número diferentes personas o diferentes datos para poderlo agregar a esta base de datos bien vamos a copiar nuevamente esto ya que tenemos el nombre vamos a poner vamos a crear una lista que se llame empleados vamos a sustituir esta variable pero bueno ahora va a ser una lista y esta lista perdón una lista recuerden que la lista es con corchetes vamos a llenarla con tuplas y en la tupla vamos a ir poniendo los datos como lo pusimos aquí ¿de acuerdo? vamos a poner la comilla y vamos a poner el nombre de otra persona vamos a poner juliorodriguez arroba bdc.com después viene lo que es el departamento contabilidad contabilidad después viene lo que es el nombre que es juliorodriguez y después viene lo que es la edad vamos a poner la edad vamos a ponerle 45 años vamos a crear otro segundo elemento creando otra tupla y vamos a poner el nombre voy a poner pausa al video para que ustedes no esperen lo que capturo todos los datos y continuamos bien ya concluí crearlos aquí le estaba poniendo unas comitas ya se las quité para que no nos marque error y ahora vamos a poner la sentencia cursor punto execute y aquí nos aparecen varias que dice execute que es la que estamos utilizando y execute money money es cuando son distintos como en esta ocasión de acuerdo vamos a poner abrir paréntesis vamos a poner insert para insertar into dentro de empleados values o sea que inserta dentro de empleados los siguientes valores ¿qué valores son? vamos a poner ahí perdón estoy poniendo signos de interrogación ahorita les voy a decir por qué ahí está y después vamos a poner el nombre de la lista que es empleados bien como les decía aquí puse que inserte los valores dentro de la tabla de empleados y aquí lo que vamos a insertar es la lista de empleados y cada tupla la voy a insertando en cada signo de interrogación por eso se pone un signo de interrogación para que interprete que es una tupla y cada tupla se va a ir acomodando en distintos renglones ¿de acuerdo? por eso se pone de esta manera entonces ¿qué sería? sería conecta punto commit para que se agregue o lo ejecute o lo guarde y por último recordemos que cerramos close bien vamos a ejecutarlo ok vemos que me marcó un error ¿por qué? porque aquí me dice que no estoy poniendo una coma aquí estoy poniendo dentro de la lista pero no estoy poniendo una coma que lo separe ¿de acuerdo? por eso es este pequeño gran error vamos a ejecutarlo nuevamente ahí va listo ahí está ahora vamos a abrir nuestra base de datos vamos a actualizarla y vemos como ya me actualizó con los que acabamos de crear muy bien y de esa manera ya podemos insertar de una sola exhibición más valores para nuestra base de datos mediante una lista y dentro lleno con distintas tuplas que cada tupla contiene una persona y ahora por último para finalizar ya este video ¿cómo podríamos hacer para aquí ya vimos cómo insertar todos y me los agregue en una exhibición a la base de datos ahora ¿cómo hacer para que en lugar de me imprima uno me imprima todos ok vamos a copiar esto que es exactamente lo mismo vamos a ponerlo aquí y ahora viene lo interesante vamos a poner empleados es igual a cursor como lo vimos acá arriba punto fetch all hace ratito vimos que fetch one que es seleccion el primero y aquí es selecciona todos o toma todos para que me los puedas mostrar ¿de acuerdo? ahora y para poderlos imprimir vamos a utilizar un for e en empleados y vamos a poner que me imprima print e ya con esto me va a imprimir todo lo que estén empleados me lo va a guardar en la variable e y lo va a ir imprimiendo ¿de acuerdo? como ya vimos que funciona así el for ahora lo último que queda es conecta conecta punto close y vamos a ver lo que hace aquí está me imprimió los cinco elementos que tengo dentro de mi base de datos en la tabla empleados aquí vemos los que ya habíamos agregado que teníamos aquí en nuestra base de datos ahora nos los muestra en esta manera muy bien y así como ya vimos como ingresar y leer datos desde una base de datos con DB Browser for SQLite ¿de acuerdo? muy bien hasta aquí dejo el video espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente para seguir aprendiendo que estén bien hasta luego